La subsistencia de las organizaciones en un entorno determinado se da por un contrato social tácito que se sustenta en activos intangibles, comportamientos y resultados que permiten una percepción colectiva positiva de la entidad. En palabras de Jordi Chifra, la reputación es un activo crucial para cualquier organización, fundamentada en los resultados en las acciones pasadas, los resultados de las experiencias personales y de terceros, también indirectas, la información recibida sobre la organización y el grado, por supuesto, en que una organización es vista como responsable y confiable. En pocas palabras, la reputación cooperativa es una representación colectiva del comportamiento pasado y presente de una organización que describe la capacidad que ésta tiene para ofrecer los resultados esperados por sus públicos, es decir, su capacidad de cumplir con la expectativa valor de sus stakeholders. Aunque la comunicación interna no aparezca como un elemento propio de la reputación corporativa, no podemos olvidar que ésta resulta importante para materializar comportamientos y actitudes a través de estrategias de identificación e identidad corporativa. Por tanto, los miembros de una organización son los mejores embajadores de su imagen y reputación, proyectando en sus círculos de influencia los mensajes más importantes sobre la misma, reafirmando su reputación. El concepto de reputación corporativa puede crear cierta confusión, es por ello que debemos tener presente que la imagen se construye a partir de la percepción individual de cada persona, es coyuntural y presenta la situación de un momento específico, es decir, se basa en lo icónico y lo representativo, influyendo mucho la identidad visual corporativa y el componente de comunicación externa y comercial, como es el caso de la publicidad y el marketing. La imagen genera expectativas con respecto a la organización, se puede formular a través de estrategias y tácticas aplicadas, logrando resultados relativamente rápidos que se muestren de adentro hacia afuera. Por su parte, la reputación corporativa se gana con el tiempo, no se puede gestionar directamente, está vinculada a los resultados de los comportamientos y acciones sostenidos en el tiempo. La percepción en este caso es colectiva y no individual y se va construyendo muy a largo plazo, considerando el pasado y presente de la organización. La reputación se basa en la conducta, el público espera coherencia entre la organización, lo que comunica de su imagen y lo que hace. Genera valor a diferencia de la imagen, lo que otorga un posicionamiento positivo en la mente de los públicos. Otro de los aspectos de la reputación es que emana desde lo interno y externo y lo convierte en horizontal y, por último, es lenta porque, como hemos comentado antes, depende del paso del tiempo. Sin embargo, a pesar de sus diferencias conceptuales, tanto la imagen como la reputación son objetos de difícil gestión, sobre todo porque ambas se refieren a imaginarios colectivos y marcos de referencia, es decir, formas de pensamiento fundamentadas en opiniones subjetivas interpersonales, que no dependen enteramente del control de las emisiones comunicacionales de la organización, lo que se llamaría las aliencias, sino de un resultado final del comportamiento, que en el caso de la imagen es un momento determinado, pero en el caso de la reputación es acumulativo. En este caso, tal como apunta Jordi Schifra, el concepto de reputación es inherente al de la comunicación, pues esta última afecta las percepciones, crea significado y alinea las normas de comportamiento a través de las aplicaciones de estrategias de cultura, filosofía, identificación e identidad corporativa.